El programa Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica, cuyo fin es mitigar en esa población los impactos derivados de la emergencia causada por el COVID-19. Con este programa, que hace parte de las transferencias monetarias no condicionadas entregadas a través de Prosperidad Social, al 31 de enero de 2022, hemos transferido más de 10.3 billones de pesos a más de 3 millones de hogares beneficiarios. Con la Ley de Inversión Social, el Gobierno Nacional, cabeza del señor presidente Iván Duque Márquez, aumentará la cobertura a 4.085.000 hogares en marzo y estos hogares recibirán 160.000 pesos durante los meses de marzo, abril y mayo. Adicionalmente, con esta ley, se establece que a partir de junio, los beneficiarios recibirán un monto de la transferencia diferencial. Este dependerá del número de integrantes de los hogares y de su brecha de ingresos en atención al grupo de clasificación del SISBEN 4, grupos A, B y C. El monto definitivo del giro está establecido por la Mesa de Equidad en su próxima reunión. Recordamos que la focalización de dicha ampliación de cobertura del programa se centrará en los hogares que viven en condición de pobreza extrema, de acuerdo con la información del SISBEN 4, Grupo A. Esta focalización permitirá que por lo menos el 30% de los beneficiarios sean mujeres, adicionales al 64.13% de mujeres cabezas de hogar que actualmente reciben transferencias del programa Ingreso Solidario. No olviden que para Ingreso Solidario, los únicos canales oficiales del programa son el sitio web de Prosperidad Social, el micrositio ingresosolidario.prosperidadsocial.gob.co, el correo electrónico para resolver inquietudes es ingreso.solidario.prosperidadsocial.gob.co y las líneas a nivel nacional 018-095-1100 y en Bogotá 595-4410.